¿Por qué se va un muchacho de La Vega y dice me voy para México? Lo que pasó en México fue increíble porque a mí ni me dejaron entrar a Televisa. Yo agarré y salí y vi a dos tipos pintando ahí atrás en Televisa. Yo le dije yo le voy a dar 100 pesos a cada uno de ustedes mexicanos. Fue bucó un adherible, me lo puso, nos metimos por detrás, por el puente y el tipo me metió a Televisa. De repente surge un fenómeno que se llamaba solo para mujeres. 10.000 mujeres gritando, imagínate, yo puedo decir que yo me he encuerado en el Auditorio Nacional donde canta Luis Miguel, donde canta todo el mundo. De Hollywood, ¿con qué actor tú dices mi actor favorito? Kevin Spacey, que aunque haya tenido que su programa personal, ese tipo es que sacarle a que sea un criminal.